un amigo saludos a todos bienvenidos a este vídeo como ves en el título tengo conmigo el sony xperia one five así es como vino en este plástico ya que es un equipo refabricado renovado o renew de lo que es la tienda de amazon vamos a pasar aquí a romper este plástico y hacer el un box y te cuento que yo he estado súper pero súper entusiasmado con este equipo ahí ves el título sony one five porque yo no pensaba conseguirlo o traerlo al canal no estaba seguro si se va a dar la oportunidad sin embargo pues me llama mucho la atención porque comencé a ver vídeos en youtube de gente subiendo vídeos grabados en hlg 3 que es hybrid log gama o hdr guau y se ve increíble y dije yo no me puedo contener tengo que probarlo así que vamos a ver esta caja pues se ve un poco malograda pues porque alguien lo compró y lo devolvió pero yo no creo que afecte en lo absoluto aquí está la presentación como ustedes se dan cuenta y levantamos aquí el equipo y yo no he visto este equipo nunca en persona guau y aquí está el sony xperia one five vamos aquí a levantar lo que es a este plástico ahí está guau esta pantalla es de 4k las cámaras con sensor de una pulgada cámaras manuales supuestamente muy buenos resultados de condiciones de poca luz tanto en fotos como en vídeo por ser de una pulgada el sensor y así que vamos a pasar a ver un poquito más de cerca aquí lo que es el físico darle a ustedes mis opiniones y por supuesto encenderlo y darles a ustedes como que en general nuestras primeras impresiones completas aquí tiene una vista a la pantalla principal resolución de 4k y la cámara frontal justo aquí arriba en la parte de arriba de la pantalla así que la pantalla no se va hasta arriba cubriendo lo que es la cámara el aspecto de pantalla este teléfono es un poco angosto a los lados así que toca un poco acostumbrarse y el botón de encendido y apagado es también el botón de la huella como ustedes ven ahí bueno físicamente el teléfono la verdad que me llama la atención en la parte de atrás tenemos sus tres cámaras de este lado acá tenemos un botón de volumen botón encendido y apagado que también es el fingerprint scanner tiene una textura en la parte de atrás que se siente bastante agradable portugueses tipo c en la parte de abajo micrófono puerto 3.5 de audio de la parte de arriba con micrófono también y tiene también bandeja para simca y acceso a tarjeta sd y en general pues el equipo es angosto tiene un aspecto de pantalla angosto así que realmente pues es fácil de tenerlo agarrado otra cosa a mencionar es que el precio de este equipo es bastante caro si no me equivoco son un promedio de unos 1.400 dólares más impuestos esta versión renovada la encontré por un promedio de unos 1.200 y tanto dólares lo cual igual es bastante pero en tecnología este equipo de sus cámaras tiene bastante que ofrecer sobre todo te va a dar una sensación extremadamente prácticamente casi igual que si estuviese utilizando una cámara full frame o 10 lara así que amigos ahí lo tienes lo que era nuestro un box y primera vista de este teléfono sony expiria vamos a ver si lo que promete lo cumple con lo que son sus diferentes funciones de cámara gracias por ver este vídeo suscríbete por más si te ha gustado darle unos likes y me pone instagram para que seas mi amigo y no mataré con más chau chau